Un rollo, hay una historia atrás de esto, cuando yo dejo el seminario en el inter de que si me iba a la... John Sebastian pasó a la historia como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Desde que lanzó su primer disco en 1997 tuvo un gran éxito, el cual déjame decirte fue totalmente inesperado. Debido a su peculiar sentido del humor, destacadas letras y enorme energía, a él lo apodaron el poeta del pueblo. Él estrenaba toda su pasión a través de la música, por lo que conquistó de manera muy arrepentida millones y millones de corazones. Con esas melodías tan movidas o composiciones repletas de poesía, John Sebastian sigue presente al día de hoy. Pero esto no siempre fue así, John Sebastian estuvo a punto de cantar, pero el aleluya en una iglesia. Así es, el cantante quien para muchos es su favorito. Cuando era joven, no quería dedicarse a la música, a pesar de ser una persona sumamente famosa y que todavía tenía muchísimo que dar. Lamentablemente, John Sebastian partió de este mundo el 13 de julio del 2015. Él se encontraba en su rancho y tenía 64 años de edad. Él padecía una enfermedad terminal en los huesos, la cual terminó por acabar con su vida. Sin embargo, el legado del cantante de tatuajes sigue presente. John Sebastian nació en Juliantla, en el municipio de Taxco de Alarcón, al norte del estado de Guerrero, en México. En este lugar, él desarrolló varios oficios y nunca se imaginó que llegaría tan lejos en la industria de la música. A pesar de tener ese éxito tan inmensurable y esas conocidas canciones que cada uno de nosotros no sabemos, al menos una. No muchas cosas conocemos del cantante, como por ejemplo su pasado. Su pasado es tan misterioso que algunas personas ni siquiera se imaginan que él no siempre quiso dedicarse a cantar. Aunque sí, parecía que él nació para este oficio. Tres años después de probar suerte en Chicago, John Sebastian se quiso regresar a Juliantla. A los 12 años se inscribió en un internado para estudiar. Pero en esta ocasión se trataba de una institución educativa religiosa en Morelos. Su cuidado estuvo a cargo de un sacerdote. Este sería uno de los principales sucesos que marcarían y motivarían al famoso intérprete. En aquella época, John Sebastian llegó con su familia y les dijo su deseo de querer formar su vida como sacerdote. Sin embargo, en cuanto su papá escuchó estas palabras, le dijo, mijito, ni se te ocurra. El padre de John Sebastian no quería que su hijo se dedicara a la iglesia, ya que desde ese momento le veía mucho talento para la música. Cabe destacar que, por otro lado, su abuela estaba encantada de la vida. A la señora abuelita de John Sebastian le pareció una excelente idea. Ella sí quería que John Sebastian iniciara una vida religiosa, por lo que estuvo dispuesta a todo para apoyarlo. Sin embargo, con todo y la oposición de su papá, John Sebastian decidió emprender una vida sacerdotal. Con tan solo 14 años de edad, él se inscribió como seminarista en el Seminario Conciliar de San José en Cuernavaca, Morelos. Por azares del destino, el camino de John Sebastian iba para otro lado. A los 17 años de edad, él abandonó sus estudios y se decidió a seguir su carrera musical. Aún así, la religión siempre estuvo presente en su vida. Él llevó tan de cerca a la iglesia que incluso la tuvo hasta el último de sus días. El día en que lamentablemente John Sebastian partió de este mundo, un sacerdote le dijo a medios de comunicación, Él era un hombre muy católico, siempre fue una persona muy allegada a la iglesia. Él era muy religioso. Si John Sebastian no hubiera sido cantante, ¿te lo hubieras imaginado? ¿En algún templo celebrando la misa? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.